¡Mérenos, whatever, tu morro! Una respuesta, ahora... ¡Cúnico! ¡Cúnico! Dos concursantes al frente, ¿quién va a jugar? Por favor, supervisor, usted se la sabía, que no pende el cúnico. Oiga, este, licenciado, ¿usted por qué no le brincó al whatever? No. No soy yo. No, no, no. Me tiene miedo la supervisora de la Secretaría de Gobernación Licenciada, Ernestina López-Mate, que está siempre con nosotros. Vengan aquí al frente, ahí en esa crucecita, ¿está bien? Sobresellado, lo abro y vamos a ir con preguntas. La pregunta de los 100 mil pesos. Televisión de los noventas. El número que completa el título de la serie americana Beverly Hills es... Escriban. Así se llamaba la serie. Beverly Hills, ¿qué? ¿90? Calladito. No me acuerdo, este sí se la sabe. Escribe algo. No, ya escribí. ¿Escribiste algo? Ok, muéstrame su respuesta. Ahora. 90, 210. 90, 510. ¡No! ¡No! ¡No!